Hoy entiendo que se va a presentar el recurso, tienen 32 horas, entiendo. Y bueno, pues este, me parece fuera de lugar porque implica una actuación del gobernador. Creo que muchos de ustedes me acompañaron también ese día. Finalmente lo que dicen es que este autorizo es por el gobierno, es un vehículo oficial. Este vehículo, si ustedes tienen buena memoria, este vehículo me lo prestaron en la campaña. No he querido regresar y me han dicho que no, porque pregunté si lo tengo que pagar, qué hago con él. Y me dijeron que me lo estaban donando. No es del gobierno, no, es de un particular. Se está demostrando esta situación y espero que haya una rectificación y bueno, pues acatar lo que decida. Pero trae la leyenda del gobierno. Trae la leyenda de Aguascalientes, ¿no? Bueno, pero no es, pero no es, entiendo que ya se dio un caso igual y fue resuelto. Además de que, pues este, a ver, la casilla es la que fue el camión, creo que se perdió. Que la anule. ¿Va a que tal la sanción que se le ponga? Ya se va a dar una sanción pública. Ya ando poniendo arbolitos. Ya señor, el próximo viernes nos va a visitar el secretario de los doctores. Sí, va a ser una semana de visitas importantes, este, viene, hay, viene un número importante de presidentes municipales, es una reunión, a eso se debe que viene en parte, aunque traemos una agenda en lo particular con él. Esperemos que encontremos un espacio para que puedan platicar con él. Ayer estuve en Toluca platicando con él buen rato y bueno, pues este, agradecerle al presidente que nos va a visitar el secretario de Gobernación y que va a quedar un rato, este, dialogando y platicando con diferentes sectores y con medios en Aguascalientes. Bueno, este, no hay, viene con el tema de los presidentes municipales, del fortalecimiento que están solicitando todos los, la organización, creo que, no sé si es la primera vez, pero lo están haciendo ahorita, de que se reúnen los presidentes municipales de todos los partidos. Estaban más bien agrupadas por partidos y ahora se están agrupando todos los presidentes municipales. Y hay una agenda que yo creo que la pueden explicar mejor el propio, los propios presidentes municipales o el presidente municipal de Aguascalientes, que será quien finalmente sea el anfitrión de todos estos presidentes municipales. Muy bien, general, nada más, teniendo a caso de repetirse la elección del Distrito 1, ustedes apoyarán... Ya no llego el camión. Ustedes apoyarán igual como una elección normal, seguridad... Pues, este, no, como es inédito, no sé ni siquiera que Papá y Nosteca jugaron la primera vez que se tomó una decisión como esta. Yo creo que a todo mundo lo agarró desprevenido porque nadie lo esperaba, ni los que ganaron, ni los que están en este momento perdiendo. Pero bueno, pues, este, yo creo que es acatar, ¿no? ¿Va a acatar la sanción, entonces? Bueno, si me la imponen, pues ya veré, todo depende cuál sea. ¿Se equivocaron los magistrados gobernadores? Pues, bueno, tan es así que está dividido el voto y quien llevó el caso votó a favor de la elección. Quienes votaron en contra son los dos que no llevaron el caso, ¿no? ¿Confían que su partido gane? Sí, yo confío, yo creo que sí, porque finalmente creo que no hay nada normal, ¿no? Si hubiera habido algo anormal que alterara la decisión de la elección, pues esto estoy de acuerdo. Pero, pues, creo que es un caso más de apreciación, ¿no? ¿Su actuación estuvo bien de haber llevado los candidatos a favor? Pues, este, lo he hecho toda la vida, lo he hecho siempre, nunca había tenido una sanción por hacerlo y bueno, pues, adelante, ¿no? ¿Es que debería recibir alguna recomendación por parte del INE? No, 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 pues yo creo que hasta el INE está sorprendido de la decisión. ¿Y la notificación del trífego, sí? No, yo, lo personal, no he recibido absolutamente ningún documento. Ayer el dirigente del PRI mencionaba que se estaba haciendo una prueba con Aguascalientes con esta decisión, a prueba piloto de las elecciones. Pues, la verdad es que respeto su opinión, pero espero que no sea así. ¿Se pierde la credibilidad en el proceso electoral con estas decisiones? Pues, me parece que es fuera de lugar, ¿no? Ingeniero, si yo hubiera incidido en el resultado de la elección y, este, y por qué en un distrito sí y en un distrito, en el otro distrito no, fui a los tres, deberían de haber anulado los tres, estaríamos muy divertidos, ¿no? Gracias.